muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon de paldea colección explicación y cual y algo así miradon x y otra x chula como brilla coraidón y miradon el holográfico de la jumbo son una pasada y estas promocas en este tipo japonés también están chulas chulas bueno vamos a abrir ya vamos a abrir esta que está me encanta un holográfico esta es el acuerdo todas a mi sobrinito que las tenga que guardar y en un futuro las tendrá ahí una colección guapa o a lo mejor mandamos alguna gradeal algún día si se puede pondremos los códigos también vale a ver a ver así lo cuesta menos tirándolo toda la basura para reciclar vamos con la cartita jumbo la chula vamos esto es un psa 10 como lo veis como lo veis la broma vamos a ponerle aquí la jumbo cartita promo explicación un momentito la funda un momentito la funda cartita promo no está chula está chula está chula cuarli 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 cuasli o algo así y fue coco o coco está un poco con bada pero bueno no pasa nada más ancha de aquí que de aquí y más de aquí que de aquí pero bueno esto se soluciona poniendo en un libro y se queda recta 24 horitas y se queda planita ponemos aquí las promos aquí tenéis el código si no es tempe brilla de éstas sirves tempe y brilla de éstas un momentito sacamos aquí el pato dorado lo guardamos aquí esto por aquí bueno de esto nos salió un chaisa de brilla de éstas con un error de arriba abajo bastante bastante curioso porque era el cartón endurecido sabe del calor de imprimir la carta este es el chaisa de brilla de éstas con un error de arriba lo tengo por ahí en un vídeo código y si imaginais que saliera otra vez aquí a veces esta caja viene bien chetada, pero vamos a ver energía eléctrica primordial no está mal, ¿no? demente quad stone medicite emolgan murkrow wilmer o algo así midreabeus midreabeus carter river entrenador capturing aroma y detrás tenemos nai 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 armalo armalo ponemos así y se acabó y se acabó uno y uno también os mostraré alguno de dragon ball power absorber este código que vamos, suelta ahí energía y se acabó water set fresh water set cajita de agua del Pirineo trainer café master café master café master baltoj snorun no sepas ddn ddn o algo así kuchou bueno hombre cash form cash form cash form cash form nin 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 que flojita la caja que flojita pero no quedan dos sobre no os quedan dos sobre y otra cajita más se viene o no se viene así con la tijerita para luego guardar los sobres bien codiguito fuera ya vamos para allá a ver si tenemos suerte Pikachu wow pum 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 alakazan radian alakazan radian alakazan radiante bueno algo os ha venido ¿no? una radian no está mal no está mal sobre donde está el sobre una radian de silverstone y ahora una de real star real star real star y ahora no está mal y ahora y ahora no está mal . vamos 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 con la energía barry trainer plan cintia ambition entrenadora no sepas milzer y mucho ddn farfetch o algo así y o gole o gole oranguru está chula el arte y pum 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 speedfusion con nada vamos para allí a poner una fundita una radial y una de estos abrimos la otra caja o que si no vamos a abrirla aquí esto por aquí a los cuatro domo abierto esto fuera esto por aquí las tres promos que ya lo habéis visto de esto y esto de esta cajita vamos con la otra aquí tengo el espacio muy pequeñito como lo hago con el móvil no hay espacio aquí tenemos el otro el otro pin chulito si esto fuera esto fuera código cartita primera promo un poquito por ahí toca ahí ya no y y y y y el fukoko y el fukoko vamos para allá la carta promo, holográfica, holo-blitz cuatro sobres, esto por aquí vamos a darle que a llevar a ver la tijerita que tenía yo por ahí ¿dónde está la tijerita? aquí vamos a ver con esta cajita de palda ya podía ver si un charizard no radiante ¿para qué? ahí no brilla tanto, ¿no? vale leafi como pancho el slurpuf lance, trainer lumpich snorlum ¿no? snorlum que diga que no veo veo el brillo me refleja ahí mejor lo abrimos así, ¿no? y nada sobre light ¿no? sobrecito bastante light pongo así porque así ya como no son cartas muy tochas pues más profunda, ¿sabes? y las normales para aquí vamos para aquí vamos con brillar estar vamos con brillar estar codiguito chicos chicas suerte hacemos un método chingón pa pam, 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 pam pam, pam método chingón articuno articuno dorado madre mía el articuno dorado pam, pam método chingón, ¿eh? hostia tú yes y el lapras reverse lapras reverse bueno está por aquí y estas son las normales miraremos no se caiga ¿eh? dios articuno vaya, vaya casi mejor esta cajita que la otra ¿no? en un momento me parece que se ha visto algo ¿no? me parece que se ha visto algo ¿no? no, pues worker worker i o o v bueno no no está mal no no está mal con paldea no está mal qué brilla en estar también ojito imaginais que venga otra dorada Arceus V Bueno Turcuit Bueno, esta caja está un poquito más poderosa que la otra Está un poquito más poderosa que la otra No hay nada, chicos No es mono, morfemo Bueno, nada De la primera cajita, chicos La Radiant Esta, esta, esta ¿Vale? Y otro Foucault Cae por ahí Segunda cajita Las dos V Ya está muy achetada Arceus OV Blabla River Chulo Y el artículo dorado Con nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Deja un like Suscríbete Para cuidar al canal Y nos vamos a ver en el próximo vídeo Con Power Absorber ¿Vale? A ver si sacamos alguna alternativa Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!